Por razones que se investigan, este camión que vemos en las imágenes se salió de la vía. Los hechos se presentaron minutos antes de las 6 de la mañana de este jueves 5 de septiembre. Se reportó en la carretera Interamericana Sur a la altura del Jardín en el distrito de Páramo en Pérez Celedón. La unidad M75 del Cuerpo de Bomberos de nuestra zona atendió la emergencia, que según el reporte de la Cruz Roja, dejó a dos personas con golpes. Al ser las 6 de la mañana, ingresa un incidente mediante el sistema de emergencias 911, en el cual reportan una colisión de un vehículo contra efecto fijo. Estos son derrotados en el sector de Páramo del Jardín. Al llegar al lugar, la unidad de Cruz Roja valora a dos pacientes masculinos, los cuales son trasladados en una condición urgente al centro hospitalario Dr. Fernando Escalante Prailla. Este accidente se une a otros con camiones involucrados que se reportaron durante los últimos días en carreteras de la región brunca del país.